ahí tuvimos una disputa donde él me pegó la cara y yo le regresé la cachetada pero es que el Cholo jugaba así y el Cholo jugaba en esa posición que antes han mencionado que en el partido de Colombia contra Argentina, cuando ganaste 0-5, el Cholo estaba por ahí siempre se ha destacado por ser un jugador muy muy agresivo y fuerte siempre estar ahí metido ¿guardas alguna anécdota del Cholo en algún partido? ¿algún choque? la disputa que tuvimos el día del 5-0 ahí tuvimos una disputa donde él me pegó la cara y yo le regresé la cachetada pero es que el Cholo jugaba así y el Cholo jugaba en esa posición él era un hombre de ida y vuelta y vuelta y metía y jugaba y era fuerte y en esa tuvimos eso que él me pegue una cachetada y yo se la regreso o sea, que os dijisteis cosas bonitas sobre todo ¿cómo? os dijisteis cosas bonitas digo no, 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 no es un momento caliente para los dos el árbitro no me expulsó porque no quería dañar el partido claro, si no se hubiera liado ¿no? más seguro sí, sí, claro claro, claro pibe, ¿crees que...? bueno, yo creo que la respuesta es obvia ¿no? pero ¿crees que si ese partido lo hubiera jugado Diego la cosa hubiera sido diferente? ah, no, yo me imagino que sí ¿cómo? claro seguro que sí con Diego iba ganando siempre bueno después de la clasificación de Colombia al Mundial hasta Pelé del que hablábamos antes llegó a decir que que esa Colombia era favorita para ganar el Mundial del 94 qué honor que diga eso por un lado Pelé pero luego la decepción fue muy grande porque además yo creo que la decepción no solamente fue grande para para Colombia yo me acuerdo de que había mucha gente en Argentina independientemente de que Argentina ese Mundial también llegó muy bien después con Diego en su mejor momento luego pasó lo del doping pero digo la verdad es que había llegado muy bien estaba Kani estaba Bati yo creo que Argentina y Colombia eran dos claras favoritas para ganar ese Mundial no, no tú tienes razón es que nosotros la gente dijo que éramos favoritos por todo lo que habíamos hecho en las eliminatorias por la forma como estábamos jugando y después del 5 a 0 realizamos partidos amistosos en Europa y en todo Sudamérica y el equipo nunca perdió porque el equipo de nosotros jugaba muy bien pero llegamos al Campeonato Mundial y usted sabe que el Campeonato Mundial el primer partido es fundamental porque son 3 partidos claro que sí ¿entiendes? entonces perdemos contra Rumania y después para recuperarnos nos costó ¿entiendes? porque bueno se pierde el primer partido pero si uno se recupera rápido da la vuelta no pudimos darle la vuelta esa es la verdad pero nosotros fuimos favoritos por todo lo que habíamos demostrado durante las eliminatorias durante todos esos 4 años de los partidos amistosos entonces Pelé eso es lo mismo que dices tú a ti te hubieran preguntado ¿cuáles favoritas? tú hubieras dicho Colombia-Argentina pues le dijo Colombia por lo que nosotros habíamos mostrado gracias por ver el video por lo que nos vemos gracias por ver el video ¡Gracias!